Les traigo la review de este Paulo Vivala IF de 87 de media que pues salió en el primer equipo de la semana de este AFSC 24 y pues la verdad tuve muchísima suerte de que me tocó en mis primeros sobres con los FIFA Points de la edición Ultimate y pues como ven esta es una plantilla con la que lo estuve probando y ya lo estuve probando también con varios equipos con mi primer equipo que era una basura con prácticamente jugadores normales y así así que pues no, también lo jugué con equipo un poco malo este equipo pues ya es un poquito más decente como ven ahí con Rabiot, Benacer, Felipe Anderson el Vlahovic este de 85 que pues fue el que decidí hacer en esa mejora y pues ya luego ahí en defensa pues jugadores que corren y Smiling que tiene buena defensa no olviden suscribirse al canal si les gustan este tipo de videos, las reviews, los equipos que voy a tratar de estarles subiendo muchísimo contenido de este tipo pues no olviden suscribirse que me sería de mucha ayuda y pues también si quisieran dejarme en los comentarios de que jugadores quisieran reviews o equipos como de que ligas o híbridos o así y pues déjenme en los comentarios que les gustaría ver y empezar con la review de este Dybala que pues obviamente lo estuve probando de MSO prácticamente fue la única posición en la que lo estuve probando la verdad ya de delantero ponerle alguna cosa rara en banda no lo hice y pues como ven en 17 partidos que ya jugué con él me marcó 23 goles y me dio 10 asistencias jugando de MSO la verdad es que estaba bestial prácticamente me participó en 33 goles en 17 partidos de a 2 goles por partido participa así que está muy bien tiene alto en ataque, bajo en defensa para ser jugador de ataque está también genial 4 de skills, 3 de pierna mala que pues la pierna mala sería un poquito lo más malo y pues como ven ya aquí las estadísticas de Dybala 82 de ritmo, 87 de tiro, 86 de pase, 91 de regate lo que más tiene en el regate es lo más bestial que tiene y también se nota dentro de la cancha muy bueno se mueve muy muy ágil, la agilidad, el control de balón, los regates con el R1, con los gatillos también lo ayuda muchísimo prácticamente caminando puede hacer muchas cositas y pues en velocidad yo creo que también el regate que tiene le ayuda bastante para sentirlo un poquito más rápido tiene 86 de aceleración que pues está muy bien 78 de sprint que pues sería ya un poquito lo más flojo pero la aceleración a la hora de salir de regates o de girarse rápido y de tratar de hacer giros la verdad es que yo creo que es lo que más se disfruta de Dybala esa arrancada que tiene al principio la verdad es que sí está bestial luego en el tiro pues tiene también algo que me ha gustado muchísimo que el tiro de calidad pues es una brutalidad tiene 91 de tiros largos también que de afuera del área le pega genial 92 de voleas que por eso no lo probé tanto porque no le mandé tantos centros pero pues la potencia de tiro, los tiros largos la definición también es muy muy top prácticamente solo con que le des un toquecito al círculo dentro del área las va a clavar y pues luego también tiene estilos de juego bastante interesantes como pues pueden ver aquí el de realizar tiros colocados bueno el de tiro colocado que pues es para el tiro colocado combinado eso con la potencia de tiro que tiene y el tiro largo, la estadística también le ayuda muchísimo para que vayan tiros colocados muy muy potentes así que pues en ese aspecto también me gustó bastante luego también tiene uno de balón parado para las faltas si saben tirar faltas pues yo creo que también pueden marcar bastantes goles con este Dybala y pues ya también algo importante son los de control de balón que tiene que pues como ven tiene técnico que pues no sé todavía muy bien cómo funcionan estos de los rasgos pero bueno de los estilos de juego pero pues como ven aquí tiene otro también de elegante que pues para los pases creo y para los tiros así elegantes es para lo que ayuda luego también tiene este de primer toque que pues según eso no hace que tenga menos error al controlar el balón y pues es más capaz de regatear más rápido y con más control de balón luego también pues tiene el de pases y tiros con el exterior este de Dybala pues para los tiros con el exterior o pases pues también está bien y también tiene el de acrobático para las voleas así que pues en ese aspecto de los estilos de juego pues también está muy bien este Dybala luego también en el pase pues también está muy bueno tiene 92 de visión me dio muchas asistencias como vieron por ahí pues también en el pase es algo de lo que más me ha gustado el efecto, la visión tiene 92 el efecto 90 83 de centros 89 de tiros libres que pues para las faltas está muy bien los tiros de esquina también me gustó bastante marqué varios goles ahí de chilena con Vlahovic gracias a los centros de Dybala en los tiros de esquina que pues le pega muy muy bien y pues también si quieren aprender a hacer goles de chilena en los tiros de esquina pues por aquí por arriba a la derecha les estaré mostrando les dejaré una tarjeta con un video donde explico cómo pueden hacer goles de chilena en tiros de esquina que la verdad es que en este AFC 24 sigue un poquito chetado no tanto como el FIFA pasado que pues creo que marcaba más goles pero pues en este todavía pueden llegar a hacerlo y pueden llegar a marcar bastantes goles si no saben tirar los tiros de esquina o si no tienen una forma predeterminada de tirarlos pues será interesante intentarlos a sacarlos así de vez en cuando a ver si pueden llegar a marcar goles de chilena que pues bueno por aquí por la derecha les dejaré la tarjeta pues luego también ya hablan siguiendo del pase pues tiene un buen pase corto 87, 80 de pase largo y pues la verdad es que sí está genial este Dybala en el físico es obviamente lo que más flojea 73 de resistencia 61 de fuerza está muy muy débil que pues eso sería lo que menos me gustaría de este Paulo Dybala pero pues fuera de ahí la verdad es que sí es una cartaza se lo recomendaría completamente si tienen las monedas también pues algo un poco malo yo creo sería la liga la serie A no creo que sea muy buena liga aunque pues bueno con lo argentino pues pueden llegar a hacer algunos links ahí tal vez metiendo también algún jugador de la Roma y pues ya metiendo todo lo demás de argentinos o algo así pues les podría ayudar pero pues sí yo creo que también la liga no ayuda muchísimo y pues ya luego en el precio que pues a mí me salió en un sobre y pues ahora mismo está por las 100 mil monedas cuando me salió a mí estaba por 50 mil 60 mil más o menos así que pues fue muy buena idea quedármelo aunque sea un ratillo yo creo que lo voy a aguantar todavía hasta el primer Food Champions a ver si en el primer Food Champions se eleva de precio sube algo de precio porque pues yo creo que todavía puede llegar a valer un poquito más así que si tienen en mente probarlo yo creo que antes del Food Champions del primer Food Champions yo creo que será buena idea comprarlo porque igual puede llegar a subir un poquito más ya que sí les digo que es una carta que me ha parecido muy muy buena y pues como ven este fue el equipo con el que lo estuve probando que con este equipo sí gané bastantes partidos la verdad me ayudó muchísimo que pues como ven aquí este Vlahovic en 12 partidos me hizo 21 goles y bastante brutal ahí con muchísimas asistencias de Dybala también otro que me ayudó bastante es este Felipe Anderson 5 goles y pues bueno ya está aquí dejaré este review de este Dybala espero que les haya gustado que les haya servido déjame en los comentarios si tienen algunas otras ideas de reviews hasta que otros jugadores les gustaría que subiera reviews o algunos equipos que quisieran que subiera de alguna liga o algunos jugadores que quisieran unir en un equipo déjenme en los comentarios y pues trataré de subírselo lo más pronto posible y pues bueno espero que les haya gustado que les haya servido si no olviden darle like y no olviden suscribirse para más y nos vemos en el siguiente video y no olviden de suscribirse y no olviden de suscribirse y no olviden de suscribirse ¡Gracias!